Ya estamos listos y vean nada más quien me acompaña, Gabriel Rivera, un súper actorazo, y nos viene a presentar su nueva película. Muy buenos días, Gabriel, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, El Paso. Eso. Despierta, despierta, El Paso. Despierta, despierta, pero, despierta también, Gabriel, pero, ¿De dónde eres? Yo soy aquí, Del Paso. Eso era lo que quería escuchar. Dios invitándonos a todo lo que da, porque definitivamente es un orgullo para nosotros. Yo ya vi la película. ¿Y qué tal? Y tengo que decirles que mis respetos está muy buena, pero un poquito, vamos a hablar de ti primero que nada. ¿Cómo comenzaste a ser actor? Pues, hace mucho tiempo, ¿No? Empecé de chico a los cinco años, mi madre era profesora en la comunidad, el colegio de la comunidad, Del Paso, y me llamaba a unos programas de actuación. Desde chiquito. Desde chiquito, en en el escenario, ¿No? Entonces, ya poco a poco, siguiendo adelante, y luego, ya, gloria a Dios, me me dio la la oportunidad, ser esta, este papel de Red Mesa, y pues, salió bien padre, ¿No? Y salió muy, muy bueno, ahora sí vamos a hablar de esta película, ¿Cómo fue? Bueno, más bien dicho, el trabajar en con una güera, con un tema, definitivamente donde pasa aquí, que estamos en frontera. Sí. Porque esta película habla de nuestra frontera. Sí, claro, la tema es muy, muy importante ahorita, la película habla sobre la tema de, bueno, es una película de amor, pero también habla de de la tema de inmigración, y porque mi mi carácter es un ranchero indocumentado, ¿No? Claro. Entonces, la tema es muy importante, especialmente aquí, como vivimos en la frontera, esos temas siempre salen en las noticias, en la prensa, ¿No? Sí. Antes de que salimos, ¿No? Un un una historia de de inmigrantes, ¿No? Y de los ilegales, odio esa palabra, porque ningún humano es ilegal, ¿No? Claro, definitivamente, y en esta película, usted va a poder, bueno, ver una historia que representa a miles de historias de aquí de la frontera, y muy buen personaje, la verdad, felicidades. Gracias. Hablas en español, en inglés, entonces, está muy buena esta película, y sobre todo, se la recomendamos, pero hay un evento muy especial que los quieres invitar, ¿Verdad? Sí, esta noche, por favor, el paso, y los de Juárez que quieren venir. Claro. Todos están invitados, es un evento donde vamos a estrenar la película para recaudar fondos, estamos empezando una campaña para llegar a los premios Oscar, ojalá, con el favor de Dios, ¿No? Y si vamos para allá. Sí, entonces, hay que recaudar muchos fondos, porque para llegar a los premios, y para entrar, o sea. Al mundo de Hollywood, totalmente. Sí, cuesta mucha lana. Y sí, y lo vas a lograr, la verdad, se lo recomiendo. Entonces, en el evento de hoy, ¿A qué horas es? Es hoy, empieza a las seis. A las seis. Yo voy a tocar a las siete. Porque también cantas y tocas tu guitarra, ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí. Yo me estoy estudiando toda tu vida, ¿Eh? Y cuéntame de esto también. Sí. Bastante bien. Empieza a las a las seis, vamos a estrenar la película a las ocho. También tenemos un artista invitado, el Jim Ward, que es un cantante de aquí del paso. Claro. Bien famoso, él nos ha apoyado mucho, y él va a tocar también como a las ocho y media, y vamos a estrenar la película dos veces durante la noche a las ocho, y luego después de cuando canta el Jim, a las como las nueve y media, por ahí. Qué honor, qué talento local de aquí del Paso, Texas, pues va a estar presentando su película para que usted acuda y recuerde, hay que apoyarlo porque próximamente, bueno, a lo grande en Hollywood, y aquí vas a seguir viniendo, ¿Verdad? Sí, claro que sí, siempre, siempre. Es mi tierra, el paso. Eso, y no nos puedes abandonar, y más adelante, te voy a poner actor. Ok. Sí, pues ya ni modo, ya te dije, ¿Verdad? Ya que, bueno, entonces ya lo sabe, vamos a seguir con nuestro amigo Gabriel Rivera, y usted no le cambie, vámonos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!